De mañana 40 y pico de muertos en todo este proceso de año de protesta. Y cuando nos vamos a Chile, ya lo que hay ahí es una falta de inclusión de la sociedad que está en retiro, que gana menos del salario mínimo. Ya hay un problema social. Entonces, son gobiernos débiles en la inclusión, son gobiernos débiles en las demandas del pueblo, son gobiernos débiles en darle soluciones a las problemáticas sociales. Desde ese contexto, son gobiernos débiles. Argentina lo mismo, con el caso de que es un país productor de alimento del mundo, sin embargo, no tiene alimento para su población. Y así pasa en otros países. ¡Miren!